Bueno, pues muchas gracias. Ya queda poquito para la pausa, así que espero que no sea muy pesado. Y ya Pablo ha sentado precedente y ha dado un poco de caña a estos sistemas de respuesta de ayuda externa que se mandan al terreno, efectivamente en envíos bastante caros por el material y ya por lo que significa el envío en avión. Y os voy a comentar un poco cómo ha ido evolucionando. Es un proceso de innovación muy poco a poco, muy pasito a paso y basado en la experiencia. Bueno, voy a hablar sobre todo, formo parte de la unidad de emergencias, se llama M15. Esas siglas están relacionadas con el número o al número de personas a las que podemos llegar con la unidad, que es a 15.000 personas. Esta unidad de emergencias de Cruz Roja Española forma parte de un sistema de respuesta de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y hay diferentes unidades que pueden llegar a diferente número de personas. En este caso, nosotros somos capaces de asistir a 15.000 personas. Nuestro objetivo, como es el de casi todas las organizaciones que trabajan en emergencia, es proveer de suministro de agua potable, saneamiento y ambiental, incluyendo la promoción de higiene a esta población, a 15.000 personas. Tanto a poblaciones dispersas como a zonas de hospitales de campaña o centros de refugiados. Normalmente nosotros actuamos cuando ha habido un llamamiento internacional y una petición de ayuda externa. Y se colabora fundamentalmente con la sociedad nacional del país que ha sido afectado. Cuando digo sociedad nacional me refiero a otra Cruz Roja a nivel local, como puede ser Cruz Roja Mozambicana o de Filipinas. Pues básicamente, os estoy comentando, esta unidad lleva ya bastantes años de experiencias en el terreno. A lo largo de esas experiencias y con los diferentes tipos de contexto que nos hemos ido encontrando, pues se han ido añadiendo ciertas modificaciones a la unidad. Como veis, huracanes, terremotos, inundaciones. Al final, pues se trabaja en muchos contextos y nos permite eso adaptar. Eso que está aquí es la planta a la que se refería Pablo, la planta potabilizadora. En este caso, la produce la fábrica SETA, la Sociedad Española de Tratamiento de Agua. Llevamos mucho tiempo colaborando conjuntamente y ha sido esta retroalimentación la que ha ido permitiendo las modificaciones en la planta. Luego entraré un poquito más en detalle en cuáles han sido esas modificaciones. Bueno, aquí abajo, a ver si le doy con el bicho este. Bueno, este es un despliegue, es uno de los más mediáticos que fue el despliegue de Indonesia. En este caso, esta planta potabilizadora municipal estaba fuera de servicio por los efectos del terremoto y Cruz Roja y la unidad de emergencias llegó ahí y nos instalamos en ese punto y empezamos a producir agua. Al principio tuvimos problemas logísticos, pero se empezó a trabajar con recursos locales. Nosotros tenemos capacidad de producción, tenemos unos depósitos flexibles, pero necesitamos apoyo de camiones o de organizaciones locales para poder hacer llegar ese agua a la población que lo necesita. Como he dicho, al final el objetivo es facilitar el agua y disminuirle el riesgo de enfermedades de transmisión a través del agua de saneamiento y trabajamos de forma que estamos disponibles. Es un equipo que está disponible en cuestión de 24 a 72 horas. Estamos listos en el terreno ya con todo el equipamiento en cajas y todo el mundo sabe, un equipo de 5 personas sabe que hay en cada caja y cómo se divide. Nos desplazamos, las operaciones suelen durar de 1 a 4 meses, es lo que suele estar establecido por los donantes, siendo esto variable y a veces se aumenta. Y como decía Pablo también, pues esta es una imagen de cómo todo el equipamiento va a ir, está preparado, es llevarlo normalmente a la base de Torrejón y se mete en un Antonov, un Hércules o lo que esté disponible. Así como características más resaltables, más destacables de la Aerox, es móvil, no en este sentido porque esto es un poco un caso bastante excepcional, el que sea transportado en helicóptero, la planta tiene un trailer, va montada encima de un trailer 4x4 y que enganchamos a un coche 4x4 y nos permite acceder normalmente a zonas donde otro tipo de medios, como puede ser un camión cargado con 10.000 litros de agua, no puede acceder. Entonces, esa movilidad nos permite acceder a zonas donde a lo mejor no hay otra forma de acceder, donde se ha desplazado la población. Es modular, esto lo digo en el sentido de que la unidad se compone de 5 líneas de producción de agua, esas 5 líneas tienen 5 plantas potabilizadoras, más las correspondientes mangueras, generadores, equipos de análisis químicos para poder producir agua de forma segura. Es decir, podemos concentrarnos en un punto o podemos dividirnos en función de las necesidades. Como ya he dicho, con el límite que tenemos de la cantidad de agua que podemos producir, aunque muchas veces el mayor cuello de botella y el mayor reto al que nos encontramos es el transporte, la distribución de esa agua. Muchas veces tenemos mucha capacidad de producir, pero hay dificultades en conseguir camiones que distribuyan ese agua por la alta demanda o la baja disponibilidad. Bueno, flexible, esto más que nada lo pongo también en esta foto es para enseñaros que a veces tenemos que recurrir a métodos poco convencionales, como es montar este depósito flexible de 10.000 litros, es decir, son 10 toneladas y la única forma que había era anclarlo con unas cuerdas. Eso es un peligro, 10 toneladas en movimiento puede ser bastante peligrosa. Para eso se va evolucionando y se introducen cambios en la unidad, como pueden ser depósitos más pequeños de 5.000 litros o depósitos tabicados que rompen ese bamboleo que sucede al transportar. Todo eso, como pasa con casi todos los procesos de innovación, es a base de ensayo-error y se suele hacer una analítica y se suelen tomar medidas. Esta unidad es independiente, es decir, aparte de las plantas potabilizadoras y de las líneas de producción vamos con tiendas, sacos, material para poder arreglarte y poder vivir en una zona remota sin necesidad de suministro externo. También llevamos comida, que suele ser lentejas y garbanzo, típica al Spanish y con eso normalmente suele haber abastecimiento de estas fuentes, pero lo tenemos por si acaso. Y bueno, nuestra misión, aparte de nuestra función, aparte de proveer y facilitar el acceso a agua potable y saneamiento es fortalecer las capacidades de la Cruz Roja a la que estamos apoyando. En el mismo momento en que nos desplegamos, estamos en el terreno, pues empezamos a trabajar conjuntamente con los equipos de voluntarios o de trabajadores locales. Esta labor de capacitación tiene como objetivo un poco apoyar la sostenibilidad de todo este material que no lo he comentado, pero ese material no lo metemos dentro del Hércules de vuelta y lo enviamos de vuelta, sino que se queda allí, se dona ese material y se fortalecen las capacidades locales de la Cruz Roja para gestionarlo, para mantenerlo y para hacerlo funcionar en el caso de que sea necesario. Esto también necesita, lo hemos ido viendo a través de los años, que ha habido muchos casos donde este material, que es muy caro, como ha dicho Pablo, se echa a perder por la falta de recursos de la sociedad nacional o por una falta de un plan o porque no está integrado, tener unos equipos de respuesta en emergencia no lo asumen como propio y no lo integran en su estrategia. Entonces, se ha llevado a cabo un diagnóstico, una serie de diagnósticos, en este caso a través de casi todas, para ver qué necesidades, qué problemas encontrados y cómo Cruz Roja Española, que había donado esos materiales, podría implicarse más en la sostenibilidad de estas unidades y que no se echen a perder. Entonces, se han desarrollado formaciones de manera más continua y se han fortalecido las sociedades nacionales. Como ejemplo más representativo puede ser la Cruz Roja Indonesia, que ahora ha desarrollado de tal manera su capacidad que tiene una unidad de respuesta de emergencia mucho mayor, mucho más potente de la que podamos tener nosotros y ahora son un referente en el área del sudeste de Asia. También intentamos hacer despliegues conjuntos, es decir, en China, por ejemplo, fueron dos personas de la Cruz Roja Indonesia más tres delegados de Cruz Roja Española y se hizo un trabajo conjunto para fortalecer más los lazos de colaboración. Sobre todo, hay cuatro ideas que pensamos que tenemos que meter los esfuerzos y desarrollar, que sería reducir de costes. Entonces, ahí hay que pensar y hay que ver, en este sentido estamos probando otros modelos, por ejemplo, de plantas potabilizadoras, no de esta compañía que os he comentado, sino de otras compañías que, bueno, como es un mercado competitivo y hay demanda regular, pues hay empresas que están interesadas en vender sus productos y son, en el sentido, productos un poquito mejor en el sentido de la calidad porque tienen lo que tenían los antiguos más algún componente nuevo que, bueno, garantiza un poquito más esa calidad de agua, como puede ser el añadirle filtros ultravioleta. Tiene también consecuencias en cuanto a la sostenibilidad, pero, bueno, hay que valorarlo. En el sentido de aumentar la calidad también es asegurar que nosotros estamos facilitando agua en situaciones de emergencia a personas vulnerables, colectivos vulnerables y tenemos que asegurarnos que se mejoran las formas de medir la calidad de ese agua. Es decir, ahora mismo y en los últimos años se ha usado el pool tester, el medidor de cloro de piscina para evaluar qué nivel de cloro tiene el agua con el que estamos abasteciendo a la población. Eso también hay que dar pasos adelante e intentar ir reduciendo errores que se pueden acumular a eso, que una persona vea una cifra y otra persona vea otra. Simplemente con el uso de máquinas que automaticen un poco esa medida pues vamos a ir mejorando la calidad y ya si nos ponemos a soñar un poco pues por qué no un kit de análisis a lo espectrómetro como el cacharrito que nos han enseñado por ahí, pero que en lugar de su microscopio tenga una cajita que a través de, estoy un poco desvariando aquí con vosotros, pero que un láser te dé una serie de componentes nocivos para la salud que eso no lo podemos medir ahora mismo en el terreno. Está claro, son situaciones cortas, periodos cortos en los que abastecimos a la población pero puede ser una ayuda a la hora de asegurar la calidad. Por otro lado el tema de la distribución, pues ahí también tenemos que hacer un esfuerzo y ver cómo podemos evitar ese cuello de botella y ya el uso de la tecnología móvil del que tanto se ha hablado y que nos puede permitir mejorar en temas de evaluar, de monitorear la actividad, de mejorar el reporting y de hacerlo más rápido. En emergencia se necesita bastante rapidez. Y bueno, así como pasos a seguir que tendríamos que dar, aparte, pues esto es un poco enseñaros el circuito, el punto de captación, que puede ser un río, un pozo, la bomba, lo que es la planta potabilizadora, los depósitos, pues un poco trabajar sobre estos aspectos y ver cómo podemos mejorarlo, ¿cómo? Pues a través de ejercicios, hay grupos de trabajo en los que intentamos sobre todo optimizar lo existente, está muy bien crear e innovar, pero sobre todo hay que basarnos en lo que tenemos para mejorarlo. Y eso es lo que os quería comentar. ¡Gracias!